Hola a todos, sean bienvenidos a mi escritorio para un video distinto, esta vez para abrir y reseñar un DVD, se trata nada más ni nada menos que de la aventura comienza. Así que si estuviste viviendo bajo una piedra estos últimos años, empecemos por... ¿Qué es la aventura comienza? Nos remontamos al glorioso año 2015, en plena celebración de los 70 años de The Railway Series. Para contribuir a la causa se estrena este maravilloso especial bajo el nombre de La Aventura Comienza, lanzado obviamente en televisión, plataformas digitales y DVDs. En resumen, un episodio especial de larga duración, contándonos los inicios de todo, contando con elementos de la serie de TV, los libros, con su pizca de originalidad. Este especial es todo un viaje de sentimientos, muy querido por los grandes fanáticos de Thomas, y es que es demasiado emotivo. Luego entraremos más a detalle. Y sí, más que película, es una especial, como indica toda su promoción. Quizás por eso nunca han considerado sacarle un maldito Blu-ray. Pasando al tema DVD, el que tengo ahora mismo en mis manos es la versión americana, pero una edición dirigida y lanzada en Canadá. Por eso estos agregados en francés en todo el estuche o caja. Si bien lleva esta gran diferencia, es exactamente el mismo DVD americano. En la portada también hallamos a las tres míticas locomotoras grandes, a Thomas encima de un libro, emulando los Railway Series, por supuesto, y a Edward dentro del libro también. La fina lleva el logo de Hit Entertainment, los logos del especial en inglés y en francés, el logo de la distribuidora, Universal, y como un retrato con el mismo Thomas de la portada. La contraportada nos muestra una descripción en inglés, en francés, una promo de Thomas siendo pintado y con cierto pancata a un lado. Al pie hay varias especificaciones, pero lo más importante, el recuadro que dice que contiene el suculento audio en español. Por último este cuadrito señalando el material extra, que es un capítulo de dos canciones del especial. Y como dice abajo la letra chica, esto solo está en inglés, así que no hay forma de conseguir a Edward el confiable en alta calidad. Pero pasemos por fin a quitar el bendito sellado del DVD. Como dije es una versión americana distribuida en Canadá, pero el disco y el DVD en sí no superan nada de cambios, no traen promoción en francés de hecho. Entrando ya al menú, nos encontramos que es igual a muchos otros, con selección de escenas, idioma, extras para ver después del especial, y algunos temas musicales de la era Miller de fondo. Hablando más del especial en sí, es algo que a todos nos tomó por sorpresa. Si me lo preguntan, es de los mayores gestos que Andrew Brenner y todo el staff de la época hizo por nosotros. Digo, es una locura haber vuelto a los mismísimos inicios de la serie en la era CGI. Llega a ser tan significativo para el fanático antiguo ver esta maravilla, con toda la narrativa, la música y visuales, y es tan útil como para los niños que recién se integraban a Thomas. Obvio que tiene algunos errores, como la forma de Henry o el orden de cómo llegan los personajes, pero una adaptación siempre sufre, entre comillas, de esto. Si comparas la temporada 1 con los libros, hay un montón de cambios a destacar, porque una adaptación no es necesariamente un producto que tenga que ir al pie de la letra con lo otro. Es parte de la gracia que se convierta en su propia cosa y aproveche de estas, por ejemplo con lo de la forma de Henry. Es algo que resalta, pero supieron aprovechar este obstáculo dándonos una mini historia de superación, con el temor de Henry a la lluvia. No es que esté de esa forma porque sí, hay más cosas detrás como tener que haber continuado hasta el pez volador, cosa inalcanzable porque son como 11 capítulos más hasta eso, lo que llevaría a una confusión segura para los más chicos. Sí, nosotros existimos para la gente que estuvo detrás de Thomas, no por nada lanzaron este especial, pero lamentablemente se tenía que lidiar con restricciones, con lo que más le convenía a la empresa. Pero de nuevo, la gente detrás agarró estos inconvenientes y los aprovecharon al máximo para no dejarlo así porque sí. También una bonita experiencia que me llevé del DVD fue la inclusión de Edward el Confiable como capítulo extra. Este episodio es el primero de la temporada 18, y como sabrán la temporada 18 salió antes de este especial. Pero se sintió tan bien disfrutar del especial como siempre, emocionarme y luego pasar a lo actual, a este capítulo. Es tan, no sé, tan reconfortante notar una evolución en los personajes. Te pega muy fuerte el pasar de Edward apoyando a Thomas en sus primeros pasos, como si fuera su hermano mayor, a Thomas como devolviéndole el favor a Edward. Fue una experiencia que para nada esperé sentir, y que a lo mejor dé para hablar en un video, quién sabe. Así que por mi parte, este DVD y el especial se llevan como calificación un 10 de 10. Y si tenemos en cuenta sus errores, un 9. Coma 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, en fin, una gran adición a mi colección. Espero que les haya gustado este pequeño unboxing, review, reseña. Si es así, recuerden dar me gusta, compartir y todo eso. Nos estaremos viendo en un próximo video. Nada más gente, un abrazo y hasta pronto. Gracias.